El que acaba de ahora cuando me acabo yo El que acaba de ahora cuando me acabo yo Uy, 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 que van a ser Quieren como su medía Uy, 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 que van a ser Quieren como madre la mujer Uy, uy, que se ha rotado Uy, 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 que ya se dejó Uy, 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 que no se me fue Uy, 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 que ya se dejó ¡Suscríbete al canal!